Mientras Sanchís no encuentra la puerta en la mejor oportunidad local de la primera parte. El Super es un mini asustado y su ataque empieza y acaba con el disparo de Mauro Silva. Las miradas infantiles fruncen el ceño para intuir qué puede deparar un partido que por entonces no enamora a nadie y sólo provoca amargas discusiones en la grada. El Madrid comienza el segundo tiempo con bríos renovados. Hierro multiplica el trabajo de Liaño mientras Floro mantiene su confianza en Dani y Morales que afrontan con desparpajo su primer partido como titulares en el primer equipo blanco. Minuto 12. Michel bota otro córner mientras Morales amaga en un palo y espera en el otro y al fin encuentra su momento más sonado. El Madrid halla el gol en una de las jugadas más temidas por Arsenio. Un saque de esquina y el balón muerto en el área. Morales se dirige a la grada y ofrece sin complejos su gol. A mi familia, a mi familia porque todo lo que he hecho se lo debo a ellos porque en los momentos difíciles han estado conmigo y entonces yo creo que se lo merecen tanto como yo. Arsenio se enfada pero no se inmuta, ni siquiera cuando un misil de plástico cae desde la grada. El partido cobra un ritmo inesperado. Es el depauperado Madrid el que domina. El depor es un manojo de nervios mal ensamblados. Minuto 26. El Madrid enhebra una jugada digna de otro tiempo. Centra Morales, toca Duboski y marca Michel. La jugada deja al descubierto la fragilidad del líder y sentencia el partido. Después del gol, Michel tampoco se olvida del ritual. A pesar del 2-0, Floro necesita ayuda y mucho esfuerzo para que alguien le entienda en el campo. Cuando López Nieto señala al final, alguien respira aliviado en el Madrid. La afición blanca recupera la sonrisa y exige nuevos nombres para el...